Nosotros, como muy bien decía Graciela, tuvimos un arduo trabajo porque recibimos esta cantidad impresionante de escritos. Y quiero aclarar algo, ser jurado no es una tarea fácil, porque presupone tener un cierto conocimiento, no mucho, un poquito nomás, pero además tener un criterio, que es quizás lo que más cuesta. Por suerte, los tres, Mónica, Graciela y yo, tuvimos exactamente la misma idea. No nos interesan tanto las historias que se cuentan, sino cómo se cuentan las historias. Que de esto creo que es lo que se trata la literatura. Y de la cantidad de chicos que se animan día a día a envolver sus ideas en palabras y dejarlas escritas en estos papeles hermosos que nos han llegado a nuestras manos. El jurado tuvo un trabajo enorme, enorme, porque la dedicación de los chicos y de los padres cada vez es más grande. Y me imagino el trabajo de los docentes que han tenido que construir en base a las ideas de los niños. Quiero agradecer a los alumnos del interior, me llamó mucho la atención estos niños preadolescentes y adolescentes que escribieron y quiero felicitarlos por el sacrificio de poder llegar acá a la capital de Río Gallegos para ser reconocidos. Y quiero felicitar a sus maestros y también quiero felicitar también a los colegios de acá de Río Gallegos, por supuesto, pero ellos nos tienen cerquita. Y como dijo Felipe, en realidad nos ha llamado mucho la atención lo que han querido expresar estos alumnos. han querido expresar su hábitat, sus incentivos, su medio ambiente, justamente hablan de la naturaleza, de lo que son los pueblos, ¿verdad? De estar pegados unos a los otros, cómo interactúan. Bueno, no es como las grandes ciudades, hay una diferencia. A mí me atrapó algunos cuentos y a mí me gusta, como dijo también Felipe, cuando yo comienzo a leer un libro me tiene que atrapar porque yo soy lector y cuando me atrapa quiero ver hasta el final, no lo quiero dejar de leer porque me atrapó. Y eso es lo que ustedes tienen que prestar atención. Y bueno, no me queda más que felicitarlos. Yo quiero felicitar primeramente a todos los jóvenes de la provincia que han participado en este certamen conmemorando un aniversario más de la Sociedad Argentina de Escritores de Santa Cruz. Este año, reitero, han sido muchos los participantes, también los trabajos muy buenos y muy de diversos temas, así que reitero mi felicitación a todos.